Joyker David López Nieves se convirtió entonces en el primer recién nacido acá en la Maternidad Concepción Palacios de este nuevo año, de este nuevo año que recién comienza. Vamos a conversar con su madre, Jennifer Joana Nieves Hernández. Ella tiene 29 años de edad. Para ella nos va a contar a qué hora nació, cuánto pesó. Tres kilos, a la 1 y 20 nació. Siento muy alegre. Tengo cuatro niñas, con él es el cuarto. Me siento muy feliz. Sí, me entendieron muy bien aquí en la Maternidad Concepción Palacios. ¿Cómo te sientes de que tu bebé se haya convertido en el primer niño de este nuevo año? Demasiado contenta. Le agradezco gracias a Dios que mi hijo me nació muy bien. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde vives? De los teques, carreteras viejas y toda la esperanza. Acá a su lado también se encuentra Roy Kellis Andreina Luzardo. Ella es madre de Roymer Moisés Salas Luzardo. Él fue el último caraqueño del 2011. Él nació a las 11 y 45 de este 31 de diciembre. Vamos a conversar entonces con ella para que ella también nos ofrezca sus impresiones de cómo se siente. ¿Cuánto pesó? Pesó 3,750 kilos. Me siento muy bien. Agradecida con Dios por haberme regalado a este niño tan lindo. Este es tu segundo niño, ¿no? Sí, este es mi segundo bebé. ¿De dónde eres tú? ¿Dónde vives? Vivo en Katia Gramovain. ¿A qué te dedicas? Soy del hogar. ¿Cómo te sientes que tu bebé se haya convertido en el último niño de acá de la maternidad Concepción Palacios de este 2011? Me siento muy alegre de tener ese privilegio. Que mi hijo haya sido el último niño del año. Bien, entonces amigos de Glovisión, estas son partes.